Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conocen, me llamo Dayana y soy cubana. En el día de hoy estaré reaccionando por primera vez, mis amores, a camarón y cultura intensiva en Guatemala. No sé, esto fue un video, mis amores, que me recomendó un suscriptor. Muchas gracias porque yo no tengo idea de aquí en Cuba, mis amores. ¿Se crían camarones? Bueno, de hecho, aquí los camarones no los vemos. Lo que son productos del mar no los vemos, mis amores. Muchos dirán, pero ¿cómo puede ser posible, Dayana, si ustedes son una isla rodeada por mar? Pues así como lo escuchan, mis amores, aquí nosotros lo que son productos del mar, por lo menos aquí en el pueblo donde yo vivo, difícil lo encontramos. Tiene que ser por el mercado negro, como es la mayoría de las cosas aquí, que lo podamos encontrar un pescado, un día. Pero lo que son los camarones, mis amores, eso no, 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 para nada. Bueno, yo no sé hace cuántos años yo no pruebo camarón. Entonces me llamó mucho la atención, por eso decidí reaccionar a este video, mis amores, porque al parecer está un poco interesante, un poco de cultura general, que un poquito más no nos viene mal, mis amores. Entonces, antes de continuar, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir el video que me estaría ayudando muchísimo. Así que sin más preámbulos, mis amores, comencemos. Buenos días, estamos iniciando un recorrido sobre la camarónicultura superintensiva en Guatemala. La camarónicultura superintensiva está desarrollada en las costas del Océano Pacífico, en la región central de los municipios de Santa Rosa, Uteapa y Escuinta. Cuando me refiero a superintensivo es que estamos sembrando Lito Penedo Benamey a 225 camarones por metro cuadrado. Esto quiere decir que el cultivo es intensivo, llegando a superintensivo para poder sembrar hasta 275 y 300 por metro. Nosotros utilizamos agua 100 por ciento filtrada, utilizamos aireación a base de paletas a una razón de 40 hasta 60 caballos por hectárea. Utilizamos también en las piscinas todo el camarón proveniente de laboratorios nacionales. Somos empresas completamente nacionales y producimos para mercado nacional y mercado internacional. La acuacultura intensiva que nosotros trabajamos aquí es una acuacultura responsable, con mucho cuidado al medio ambiente. Nos contaminamos, trabajamos todo muy regulado con las leyes nacionales. Y es importante hacer del conocimiento de todos que el camarón es un camarón en la mayoría de viveros orgánicos. No se utilizan absolutamente químicos para cultivarse y es un camarón fresco cuando se compra en mercado local. Mis amores, me gusta la idea de que sea para consumo nacional e internacional. Es que así es super bueno porque por lo menos aquí, como les decía al inicio, no se ve el camarón. Y sería bueno que hicieran eso. Quizás sí lo hagan, mis amores. No quiere decir que aquí en Cuba no haya, no quiere decir que en Cuba no haya. Si puede que haya camarones. Pero de seguro, de seguro, de seguro. Es para, para exportar, para consumo internacional. Aquí, nacionalmente nosotros, no, mis amores. Siempre nosotros estamos tratando de invitar a todos los consumidores a que prueben el camarón cultivado en Guatemala. Tenemos condiciones aptas y condiciones de calidad para el cultivo del camarón de mar en Guatemala. Camarón blanco y tope neos banameño. Aproximadamente desde la siembra de la piscina transcurren 90 días para que podamos tener camarones con tallas de 13 a 15 gramos. La alimentación se hace a base de un alimento peletizado, especialmente hecho por compañías nacionales. Y se es aplicado a las piscinas seis veces al día para poder ser aprovechado de la mejor forma. El cultivo en Guatemala es un cultivo de tecnología de punta. Somos en América Latina, en Guatemala, nos sentimos orgullosos por ser los mayores productores de camarón por hectárea. Alrededor de 45 hasta 50 mil libras por hectárea. Esto es parecido o igual a lo que se produce en Asia. Estamos orgullosos de ser camaróneros guatemaltecos y utilizar tecnología que ha salido, que ha sido creada por guatemaltecos. Mis amores, me impresionó muchísimo lo que dijeron ahí de que lo alimentan seis veces en el día. Wow, es que deben de estar súper grandes esos camarones porque comen seis veces en el día. Y debe ser como un pienso. No se ha diseñado para ellos, pienso, nosotros decimos aquí, como el alimento hace que se le da a los animales, ¿saben? Para que engorden. Entonces, no sé, muy buena idea, mis amores. Y no sé, díganme ustedes si... Bueno, es que lógico. En todos los países del mundo ustedes ven en los supermercados que hay camarones, que hay diferentes tipos de mariscos que tú puedes escoger. Pero aquí en Cuba, mis amores, les dije una vez, yo tenía que mostrarles cómo estaban las neveras en las tiendas de MLC aquí para que ustedes supieran. Y vean, por sus propios ojos, que aquí no hay nada de eso. Nada. Y ya les dije que hace no sé cuántos años yo no como camarones porque es que aquí no se ve. Bueno, mis amores, a mí me encantó el video. Es un poquito de cultura general que siempre viene bien. Nunca está de más conocer un poco más. Si a ustedes también les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle like. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.